Pero bueno, y ahora tenemos a su prima, la Mystic. Joder, cuántas opiniones hay aquí. La Mystic que mira que es muy parecido al gameplay. Bueno, a ver, en sucesión es algo parecido, a ver, tiene igualmente tiene los ganchos y las volteretas y todo rollo, pero luego sí que cambia mucho. Pero bueno, es la parte femenina del Striker, del luchador. Personalmente me gusta más la Mystic. Personalmente. A mí me gusta más la Mystic que el Striker. A mí me gusta más, pero bueno. A mí me parece muy divertida. Las dos clases me parecen divertidas, las dos. Pero si tuviera que elegir una, me quedo con la Mystic. En Awakenin me gusta más la apariencia de la Mystic por el tema de los dragones. Eso es más apariencia, más... El gameplay... Bueno, a ver, creo que es más fácil llevar el Striker. En Awakenin me parece que el Striker es mucho más fácil de llevar. Por las áreas de eso. Porque la Mystic es como la Maegua y el Musa, tío. Esto me recuerda a la Maegua y la Musa. La Maegua y en Awakenin son ataques en cono. Y esta la veo igual. Y el otro son áreas masivas. En Awakenin es troleo. ¿Tú crees? Aquí le han dado más puntuación incluso que al... Striker, ¿eh? 8, 8, 5, 8 más o menos. Bueno, vamos a... Bueno, a ver, lo que suma de uno... Bueno, es básicamente lo mismo. En Awakenin parece que... Bueno, escúchame que... Es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Pero bueno, está bien. A mí me gusta la Mystic. Sinceramente me gusta más. En PvP es diferente, ¿no? Es mejor sucesión en PvP. ¿Ambas clases? A mí me parece más fácil el Striker, sí. Lo que pasa es que pega bien contraboses y demás. Pero a la Mystic le faltan áreas. ¡Ey! La Mystic es más posicionamiento. Tienes que saberte posicionar bien. Una vez que lo sepas hacer, pienso que será fácil de usar. Pero para alguien nuevo es más fácil pillar el Striker, meterse en mitad de los bichos de los pulls, empezar a saltar y matas todo. Con esta creo que es más jodido hacer eso. Pero una vez que lo sepas hacer, yo creo que luego al final te da un poco igual. No creo que sea muy difícil posicionarse con la Mystic, ¿no? Creo, ¿eh? Creo. En sucesión la veo una mierda, ¿eh? No sé qué coño le pasa en sucesión. Bueno. Es... En sucesión el Striker es mejor, pero en sucesión es un poco F, ¿eh? Y antes era al revés, ¿no? En sucesión es un poco F. O sea que esta clase... Le pasa igual que a... Puede que le pase igual que a esta, a la... A la Ranger. O sea, jugar esta clase en sucesión es F. Te tiene que gustar mucho... Eso por encima de todo, pero F. 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 O sea, en sucesión es... A ver, en Mid Game... Bueno, a ver... Es que en Mid Game tampoco... Es buena, pero... Es que Awaken in 2... De esta clase... Me acuerdo yo que antes... En Awaken en esta clase era una mierda. Corregidme si... Antes se jugaba a sucesión. Antes jugar Awaken y era trolear y era al revés, ¿verdad? El Juanpe le ha estado jugando a Awaken ahora que anda farmeando las botas. Ah, amigo. Amigo. O sea, se ha linkeado al Ninja. O sea, el Ninja... Se ha linkeado esta con el Ninja. Ah, amigo. Es que claro, el Strike sí que es más conocido y... No ha cambiado mucho la película, pero esta sí que ha cambiado, ¿no? A ver. Mystic... A mí me gusta más de Mystic que el Strike, ¿eh? Como digo. La apariencia y eso me gusta bastante más. Hacemos re-roll Mystic, ¿eh? A ver, ¿dónde la vemos jugando? En la zona de las botas. A ver si hay algún vídeo reciente. Hace un mes, mira. Hace nada, dos semanitas. Este vídeo tiene dos semanitas. A ver, ¿qué equipo tiene? Creo que ponía en el título 312 AP. Vale. A ver, Mystic Awakening. Tía, no tiene ni 400 DP. Ojo, ¿eh? Esto me da miedo. Esto me da miedo a mí, ¿eh? Esto me da miedo. Esto me da miedo. Va a estar rota, ¿verdad? Y encima no usa... O sea, sin rotación de lesiones, ¿sabes? Tócate lo juego. Va a pelo. A ver. Pumba, 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 pumba. No, pensaba que iba a matar más rápido, fíjate. Bueno, mata bien. Mata normal. Como debería con ese AP. Bueno, está bien. No sé si irá bien equipado. Va a ser en rotación L-SR. No sé. Me parece que mata... A ver, lento. A ver, vamos a ver otro vídeo. Vamos a ver esta. A mí la he visto y la verdad que me gusta. A mí la he visto y la verdad que me mola. A ver, enseña el equipo que tiene. 327, dame. 327, dame. 327, dame. aquí por ejemplo la dk la he visto matar más rápido que esta por ejemplo y es más fácil posicionarse que la dk pero bueno que son detalles sin más y ahora en giphy ahora veo en giphy a ver son detallitos sin más siempre va a haber alguna clase ligeramente mejor mejor por los addos los combos o lo que sea mejor el vídeo o ese ya está pero mata bien ahora justo claro es que estos vídeos tienen un mes estos vídeos tiene un mes el primero que ha visto tiene dos semanas es más fácil y tranquila que grindear no si se ve se es fácil y ya no no creo que sea muy complicada a ti te gusta no te gusta no te gusta a ella no le gusta a la mística es que son todos de hace más o menos un mes las de ese de la carne y agua que ni nada me interesa y tampoco hay muchas cosas bueno bueno también yo creo que está bien la mística por general yo la verdad que creo que el el striker es más amigable para la gente que empieza pero bueno yo yo creo que si está bastante bien es que y eso hace que poner un 9 no sé yo si no sé